Esta es nuestra tercera llamada, así que póngase cómodo y disfrute con nosotros. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en un programa más de Conversemos de Teatro. A partir de este momento, conoceremos detalles de nuestros invitados, experiencias, anécdotas y mucho más. Conversemos de Teatro Costa Rica. Esta noche tenemos el honor de que nos acompañe el actor nacional, José Juan Ramírez Agüero, quien muy gentilmente nos abrió las puertas de su negocio y las de su corazón y conocimos detalles muy importantes de su vida, personal y profesional. Así que, iniciamos Conversemos de Teatro. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe esta noche, como todos los lunes en su programa Conversemos de Teatro. Es un gusto para nosotros contar con su presencia, agradecerles por la tremenda acogida que ha tenido esta temporada 2023. Muy agradecido con sus comentarios, con sus recomendaciones, con sus solicitudes para tener compañeros y compañeras, actores y actrices que pronto vamos a estar teniendo por nosotros. Y hoy, con un programa muy especial, con un milagro de vida, un milagro de vida, un compañero que sortió la muerte en esto de la pandemia. Pudo salir avante, airoso, infinitas gracias a Dios, le dimos muchísimas gracias a Dios porque tenemos hoy con nosotros y me place muchísimo presentar a José Juan Ramírez, mi querido amigo y compañero de teatro, José Juan, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Marquito. Muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad que me siento muy honrado y muy complacido. José Juan, vuelvo y repito, es un milagro de vida. A José Juan lo estuvimos prácticamente velando, hacíamos cadenas de oración, los compañeros y compañeras, actores y actrices y la gente que tanto lo ama porque se da a querer. Con el primer saludo ya, José Juan, te roba el cariño, te roba el aprecio, te roba el abrazo. Muchas gracias por esas palabras. Y pues indiscutiblemente tener a un compañero afectado de salud y más en una situación tan difícil como la tuya de la que ya estaremos hablando. Pues para mí es un honor y una bendición, más que un honor, una bendición poderte realizar este programa, dedicado a tu trayectoria, a tu vida. Y vamos a entrar en materia, José. Claro, es como dicen, a lo que vinimos. José, a nosotros inicialmente, vos que has tenido la oportunidad y te agradezco mucho de ver el programa, más o menos a veces la temática del mismo y pues me gusta empezar haciendo un breve recorrido por la infancia y por la adolescencia de mi compañero y mi compañera. En este caso, ¿dónde naciste? Ah, correcto. Bueno, yo nací aquí en Cartago. Soy de Tres Ríos. Hace 54 años ya. Mi infancia toda la vivía aquí en el Cantón de la Unión. Tengo nueve hermanos, una familia bastante grande. ¡Qué pródiga la pródiga! Sí, mi mamá todavía la tengo con nosotros. Un besote esa reina. Acaba de cumplir 84 años. Mi papá simuló hace 22 años. Él simuló un poquito más joven. Pero ahí estamos, una familia muy unida. Nueve hermanos. Nueve hermanos. ¿Qué número sos vos de esos nueve? Yo soy el número seis. ¿Seis? Sí, correcto. Bueno, mi alma, sí. No me imagino. Bueno, yo tengo una familia también muy pródiga por parte de mi padre. Por parte de mi madre. Soy hijo único. Entonces, yo me crié solo. No experimenté lo que es tener una familia numerosa. Pero me imagino que debe ser una experiencia inolvidable. Pues sí, bien es que es muy bonito tener muchos hermanos. Porque a pesar de que obviamente hay cositas entre los hermanos, ¿verdad? Es normal. Siempre nos apoyamos en las buenas y en las malas. Ahora que comentabas de la experiencia que yo tuve con el COVID, mis hermanos todos se unieron en cadena de oración, lloraban. Estaban muy pendientes de la recuperación mía y vivieron esa experiencia mía muy fuerte. Pues de verdad, ya vuelvo y repito, ya vamos a entrar en materia con relación a ese capítulo. Yo no le llamo capítulo negro en tu vida, pero sí un capítulo muy especial. Retomando, con una familia tan numerosa, ¿cómo fue tu infancia? ¿En qué escuela estuviste? ¿Estuviste en kinder, escuela? Sí, correcto. Sí, correcto. Efectivamente, bueno, estuve. Yo me crié en un barrio que se llama Calle Mesén, que pertenece a San Diego de Tres Ríos. Correcto. Ahí hay una escuelita rural, donde cursé hasta el tercer grado de la escuela. Después, yo siempre quise estudiar en la escuela central de Tres Ríos, que era como la escuela que todos añoraban, ir a estudiar. Exactamente. Y al ingresar a cuarto grado de la escuela, mi tía, que vivía al frente de la escuela de Tres Ríos, le dijo a mami, ¿por qué no me das a tu chiquito para que él pueda estudiar? Porque viajar desde San Diego de Tres Ríos a Tres Ríos era un poquito complicado en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, entre incertidumbre de si me iba o no a vivir con mi tía, al final, pues, mi mamá accedió. Yo pasaba de lunes a viernes con mi tía y los fines de semana me iba para donde mi mamá. O sea, mi mamá siempre vio como una muy buena oportunidad que yo estudiara en la escuela central de Tres Ríos. Entonces, tal vez, para enfatizar un poquito, por el hecho de que ya yo venía con esa espinillita de las artes. O sea, cualquier cosita que inventaran en la escuela, José Juan era el primero que se apuntaba para el 11 de abril, para el 15 de septiembre, para el Día de la Madre, para la anexión de Guanacaste, todo. Entonces, si había que declamar una poesía, la maestra decía, José Juan. Si había que cantar, ¡ay, que cante José Juan! Si había que hacer alguna dramatización, que la haga José Juan. Entonces, mi mamá siempre vio esa espontaneidad en mí y me dijo, bueno, José Juan, si usted de verdad siente la necesidad de ir a estudiar en la escuela central de Tres Ríos, le vamos a dar la oportunidad. Pues acabas de tocar un tema que es fundamental en este programa, en este programa dedicado a vos, porque generalmente nosotros jurgamos un poquito en la infancia y en la adolescencia del invitado, más pensando en ver dónde descubrimos ese gusto por las artes dramáticas, las artes escénicas, el gusto por el teatro, por el arte. ¿De dónde nace? Porque, vamos a ver, sí, vamos a decir un término muy coloquial, nosotros los ticos, muy comúnmente decimos, es que el chiquito es pelotero, es que el chiquito es muy pelotero, y quiere estar metido en todo, y que la banda, y que la actuación, que, en fin, pero ¿de dónde nace ese gusto? Porque una de las preguntas que yo no voy a hacerle también a los invitados es, bueno, ¿eras tímido o eras extrovertido? Ya me acabas de dar una luz de que de timidez no tenías nada. No, totalmente extrovertido. Correcto. Era muy extrovertido. Magnífico. Dicen que yo heredé la parte del arte, de mi abuelito, porque en aquellos años ellos hacían veladas, y mi abuelito participaba. A él le encantaba ponerse su traje. Ah, correcto. Obviamente en aquellos tiempos no estudiaban, sino que decían, mira, don Claudio, vamos a tener una dramatización en la iglesia. ¿A usted le gustaría participar? Claro que sí. Y entonces abuelito participaba. Dice mi mamá que eso yo lo heredé de mi abuelito. Y lo que se le da no se hurta. No se hurta, efectivamente. Y entonces yo, desde niño, que yo me acuerde, siempre participé en actividades de la escuela, en actividades de la iglesia, y siempre me llamaba la atención esa parte. De estar siempre como en escena, de ser el centro de atención de las personas. Nunca me dio timidez, ni me dio miedo. Lo disfrutaba muchísimo. Bueno, debo hacer una aclaración antes de continuar. Ustedes pueden observar el escenario que tenemos de fondo, que difiere muchísimo de una, tanto de una casa como de un teatro, que es lo que usualmente nosotros usamos como locación. Pero José Juan tiene negocio aquí en el centro de Tres Ríos. Y entonces, cuando venimos en hacer la grabación, yo dije, magnífico, ese es tu negocio. Para salirnos de la... Y nos salimos un poquito de lo normal, de lo acostumbrado. Y estamos, y cómodamente aquí, con la butaquita y todo, y con el negocio de fondo, negocio que pueden visitar, estamos... Estamos del mega super en Tres Ríos, 300 metros al sur, frente al super evasco. ¿Y se llama? Distribuidora del ahorro. Distribuidora del ahorro. Visítenlo aquí en el centro de Tibás. Aquí vendemos de todo. Vendemos... Desechables de todo tipo, vendemos plásticos. Dije Tibás, ¿verdad? Sí, perdón. En el centro de Tres Ríos. Aquí la gente del equipo me corrige. Sí, en el centro de Tres Ríos, aquí en la unión del mega super, 300 al sur, frente al supermercado. Eva. Eva, correcto. Está almacén. Distribuidora del ahorro. Distribuidora del ahorro. Entonces, aquí estamos hoy, disfrutando muchísimo con la presencia de José Juan. Continuamos. Ya hablamos un poquito de dónde nace el gusto. Estuviste en la escuela central de Tres Ríos, acá. Ahí saqué... Sexto grado. Sexto grado. ¿Y el colegio? El colegio lo estudié en el liceo Mario Quirozazo, también de... Aquí en Tres Ríos, sí, correcto. Ahí estudié hasta sexto año, porque... Sexto. Ah, es técnico. Qué bonito, ¿qué sacaste? Técnico en medio de contabilidad. Ah, caramba, oye que... Ahí estudié. Así que para los números aquí, mi querido amigo. Correcto. Y seguí por esa línea. Ahorita te cuento más adelante la parte de la universidad. Sí, claro, claro. En el colegio igual, seguí con la misma línea que en la escuela. Pegotero, ya me acuerdo. Totalmente. La profesora de español encantada conmigo, porque cuando teníamos que ver la parte de las figuras literarias, lo que era la poesía, la novela, el teatro, ella era feliz. Mira, José Juan, yo quiero que me declame esa poesía. José Juan, vamos a montar las figonas de Paso Ancho, yo quiero este personaje. José Juan, mira, narramos ese cuento porque te queda precioso. Es que narras divino, tenés esa habilidad para hacerlo y para envolverlo a uno en la narración. Entonces, seguí con la misma línea de la escuela. Qué bonito, qué bonito. Y lo más lindo de todo esto, a los amigos que nos siguen, los contertolios de Convertemos de Teatro, lo más lindo de todo es que cuando uno tiene un gusto, una afición, un anhelo, y que te lo refuercen y te lo motiven y te vivan apoyando en ese sentido, te sentís realizado desde muy joven. Desde muy joven, claro. Ahora bien, aquí viene la parte que yo creo que ya es, diríamos, el culmen de la parte inicial del programa. Y tiene que ver con, está bien, me gustaba mucho actuar, me gustaba mucho participar en actividades, todo lo que vos querás, tengo descendencia artística, todo lo que vos querás, pero, muy en mi interior, a mí me nace un gusto por algo. ¿Qué nacía en el gusto, José Juan, cuando te criabas, que vos decías, me gustaría hacer X o Y cosas? Bueno, curiosamente, yo empecé con lo que es, o sea, desde pequeñito siempre me gustó las artes escénicas. Yo decía, yo el día de mañana quiero ser un actor de teatro. Ya lo teníamos, claro. Sí, desde pequeñito. Sin embargo, también me gustaba cantar y bailar. Entonces, también canto y bailo. Que lo hace muy bien. Sí. Y, bueno, para quien no tiene el placer y los no reconoce, los debo reconocer, que en una actividad a la que yo, a la que me invitaron en el Teatro Luján, a ver una obra, la famosa obra de Peña la Carta, un abrazo para Greisita, para Manfred, toda la gente de Luján. Mis amigos son amigos especiales, los adoro. Correcto. Y Greisita es, vamos a ver, mi mano derecha en esto, comencemos de teatro, porque me vi promoviendo gente para invitar y yo agradecidísimo con ellos. Llego al teatro y me sale Juan Gabriel cantando. Digo yo, pero ¿cómo decías? Si Juan Gabriel está muerto hace no sé cuánto. ¿Qué está haciendo aquí en el teatro? Pero ustedes tienen que verlo, no soy yo el que lo tenga que decir. Tienen que experimentar ver ese Juan Gabriel tan orgánico que te sale. Entonces, canto, baile, actuación, un cúmulo, o sea, una caja de Pandora. Creo que Diosito me dio bastante, una semillita bastante fuerte o germinadora del arte. Porque él sabía que me encantaba, entonces aquí estamos. Entonces, la parte de canto, actuación y baile eran tus gustos y tus anhelos. Con eso nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro. Recuerde visitarnos en nuestra página, perdón, sí, en nuestra página en Facebook, Conversemos de Teatro Costa Rica. Generalmente, llegando al fin de semana, nosotros anunciamos quién va a ser nuestro invitado el lunes siguiente. Y adicionalmente a eso, aquí en el canal de YouTube, le agradecemos mucho que se suscriba, que le dé me gusta y que comparta todo nuestro material para que mucha gente conozca y Conversemos de Teatro Costa Rica. Ya venimos, con permiso. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Vienes Raíces Pipa Shop. Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos. Ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 888234134. Pipa Shop, la tienda en línea, con arnácula y su calidad a excelente. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esto que llamamos Conversemos de Teatro. Hoy, acá desde la provincia de Cartago, y más propiamente aquí en el Cantón de la Unión, porque ahora hay que llamarle el Cantón de la Unión. Antes decíamos Rios y Santo Remedio. En el Cantón de la Unión, acá con nuestro querido amigo, compañero, el milagro de vida que le digo yo diciendo, mi chiquito milagrito, don José Juan Ramírez, con quien hoy estamos teniendo una bonita conversación. Es que uno se sienta con José Juan y desde que se sienta ya uno disfruta, porque esa sonrisa y esa calidez de persona, uno desea dudar horas de horas conversando. Muchas gracias. José, ya hablamos un poquito de tu paso por la escuela, por el colegio. No te pregunté algo, que generalmente pregunto, ¿cómo eras de estudiante? ¿Eras aplicado? ¿Te costaba algo? Ya vi que las matemáticas no te costaban. Vieras que como estudiante era muy aplicado, tal vez no inteligente, ahora para mí una persona inteligente es aquella que un día antes o unas horas antes estudia un tema y sale bien en el examen. Yo no, yo sí era muy aplicado. O sea, yo días antes, 15 días antes estudiaba y tenía notas muy buenas, pero no era porque quiera que bárbaro, que hombre más brillante. Bueno, pero esa aplicación también es inteligencia, tenemos que reconocerlo. Y en mi casa mis papás me decían, cuidado con traer una mala nota, ¿verdad? Porque lo jueteamos. Ah, sí, Dios mío. O sea, la condición era, le damos la oportunidad de que estudie, pero eso sí tiene que traer buenas notas. Entonces siempre traté de estudiar, de hacer todo lo posible por estar ahí como entre los mejores estudiantes. Salimos de la escuela, salimos del colegio, se nos abre el universo, no hablemos del mundo, se nos abre el universo. ¿Qué hace José Juan cuando sale de estudiar? ¿Se mete a estudiar a la universidad? Correcto. ¿Y qué empiezas a estudiar? Yo empecé primero a estudiar, seguí la línea de la contabilidad, allá por los años 90 existía el ITAM. El famoso ITAM, ahí Zapote, claro. Está ahorita la Veritas, creo que es. Ajá, correcto. Ahí empecé a estudiar administración de empresas, ¿verdad? Y resulta que después de que el ITAM desapareció, se convirtió en la universidad hispanoamericana. Ah, correcto. Perdón, Panamericana. Panamericana. La Universidad Panamericana, la UPA. Y ahí seguí yo con el bachillerato. Después la licenciatura la saqué en la Universidad de las Ciencias y Arte de Costa Rica. La licenciatura que yo saqué fue administración de empresas con énfasis en finanzas y contabilidad. Está generoso. Muy lindo, bueno. La estudié, le saqué provecho como 25 años de mi vida a la carrera. Sí, respeto. Ahí anduve por varias compañías multinacionales y fue una experiencia muy, muy, muy linda. Sin embargo, el gusanito seguía ahí. Ah, por supuesto. De la actuación. Entonces yo me acuerdo que cuando yo entré a la ITAM a estudiar, yo decidí llevar un curso libre de actuación y me metí a estudiar con Lucho Baradona en el Teatro del Ángel. Y me acuerdo que en aquella época el profesor era Jorge Arroyo, el dramaturgo que estudió el ánimo solo de Chico Muniz. Correcto, claro. Con él recibí las clases y entonces, mira, Lucho Baradona desde un principio me dijo, mira, chico, tenés talento, tenés talento. Este chico tiene talento. Tenés talento, ¿no? Tenés que seguir por el talento. Un besote para Lucho y para Luisito. Un saludo y un abrazo. Y resulta que inclusive para aquellos años, yo estaba muy jovencito, él iba a montar El Chispero y entonces tenía la posibilidad como con 18, 19 años de trabajar en un papel pequeñito en El Chispero. Eso dice uno, José, y qué dicha que lo mencionas. Vos decís un papel pequeñito, pero para quien le gusta y en ese teatro y con esa gente uno da la realización personal. Imagínense que el teatro Lucho Baradona, al igual que el teatro Alequín, en los años 80 y 90 eran de lo mejor que había. En aquel entonces en aquel entonces era el teatro El Ángel. Ajá, correcto. En donde está ahora la Asamblea Legislativa. Es correcto. Por lo que cambiaron el teatro, por Dios, que injusticia. Ah, pero bueno, ya es eso. Yo me acuerdo que se hacían unas filas enormes ahí. Ah, yo hice más de unas filas. Para poder ir a ver una obra de teatro. Y unos euros tenía garantizado de que iba a ser un buen espectáculo. Totalmente de acuerdo. Entonces, Marquito, resulta que mis papás no lo autorizaron. Me dijeron, ¿cómo que se va a meter usted al teatro? ¿Va a dejar rotados los estudios? Dios libre, yo no sé cuánto. Entonces, como que me entró a mí un down, ¿verdad? ¿Cómo que yo no...? Se bajurió, pero... Sí, y entonces llegué hasta el tercer nivel con el teatro Lucho Baradona. Y entonces no debutaste. No logré debutar. Sí trabajé dos puestas en escena de graduación que tuvimos ahí en el teatro, pero no logré debutar como yo quería, ¿verdad? Mis papás lo que tenían era que yo iba a dejar mis estudios por el teatro. Por esa vagabundería, por ese montón de mechuz, por ese montón de vagabundería. Así no saltan a los actores. Es correcto, papi. Que en paz descanse mi papito. Él decía que no. Que no, ¿cómo se le ocurre? Que usted se va a meter a eso. Y papi veía la lucha de Lucho. Entonces, a él no le gustaba. Papi, yo era de las artes escénicas por parte de mi abuelo materno. Sí. No paterno. Ah, ok. Entonces, por parte de papi era la música. Mi papá le encantaba la música. Un tío era cantante en un trío. Perdón, perdón. Otra pregunta que debo... ¿Qué pena? Tengo que interrumpir. Es que es necesario. Yo también... Ya te presenté como José Juan Ramírez, pero tu segundo apellido, porque tu mamá... Ah. Mi respeto para tu mamá, por Dios. José Juan Ramírez, agüero. 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 La mamá tiene que salir también presente. Correcto. Y entonces, yo leí la parte escénica por parte de mi abuelo materno. Por parte de papi fue la... Yo quiero pensar, José Juan, que su mamá canta una barbaridad también. Canta bonita. Madre, ella... Ella... Yo me acuerdo todavía en mi infancia que llegaba un señor que le decían... Yo creo que no le decían, se llamaba Juvino. Y para los restos del niño llegaban... Con guitarras. Con guitarras. Y entonces mi mamá cantaba. Y después del resto del niño ella cantaba. Le gustaba cantar Limonero de Amor y las canciones de Julio Jaramillo y de la música contemporánea de ellas. Entonces, era parte de lo que se hacía en aquel tiempo. Bueno, y aquí viene otra pregunta que creo que es importante hacer. Desgraciadamente cuando nosotros tenemos un anel, un gusto, una preferencia, una debilidad, lo que usted quiera llamarle y nos la trunca y él lo decís. Tiene uno para borrarse. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fue en ese momento? Vea, Marquito, yo seguí estudiando. Dije, bueno, yo voy a darle gusto a mis padres. Voy a sacar... Hijo de diente. Sí, exacto. Hijo de diente. Entonces, resulta que terminé la universidad, incluso hasta estudié inglés en el Centro Cultural Norteamericano y dije, yo terminado eso, les enseño a ellos, aquí está mi título, todo eso, ahora sí, voy a meterme a estudiar teatro. Voy a seguir con lo de teatro y resulta que ya no lo... tal vez a nivel universitario no, sino que empecé a coger cursos libres de la Universidad Nacional de un dramaturgo que se llama Jorge Hugo Carrillo, perdón. Carrillo. Que en el desaparecido Canal 2 él tenía un programa que se llamaba Cuentos y Leyendas. Entonces, él daba cursos para televisión y de actuación también y después caí en manos de mi director que lo amo con todo mi corazón, el doctor William Esquivel el doctor William Esquivel me llegó y me dijo te voy a moldear, ¿verdad? Duro, porque es un director duro, ¿verdad? Pero es un maestro de maestros en la actuación y resulta que con él estábamos en unos cursos de teatro y yo le dije, mira, ya yo llevé unos en el teatro de Ángel y me dice, pero igual aquí vas a empezar de cero, o sea, de cero porque vas a ser alumno mío, o sea, yo te voy a ser actor, y dicho y hecho fue muy difícil al principio porque el nivel de exigencia es tremendo, él empezaba las clases de teatro y si usted llegaba un minuto tarde no entraba a las clases de teatro, cuando uno estaba en teatro tenía que ser totalmente entregado a lo que se estaba viendo en ese momento y así fue sucesivamente, yo me amoldé a ese nivel de exigencia y ya con tres meses de estar estudiando con él, me dice, mira, tengo que sustituir un actor en Viagra 2, que era la obra que estaba en ese momento y estoy interesado en vos, te gustaría trabajar conmigo, o sea, él empezó a decirme que si veía talento, me imagino que vos instintivamente dijiste que no, ahí le dije inmediatamente, sí, güina, claro que sí y empecé, mi primera obra profesional fue Viagra 2, en el antiguo Teatro Alequín, ¿te acuerdas? que quedaba ahí por las paradas de Cartagena, correcto, ahí estaba el Teatro Alequín, ahí estaba y resulta que ahí empecé. Ahora está en Compe Andes, creo ahí, después del frente en Compe Andes ya queda parte de la plaza de la democracia, es correcto, sí, parqueo, que por ahí todo, bueno, recordar el mundo, es bien, no hay nada más lindo que, vamos a ver, vivir de los bellos recuerdos, no hay que, no hay que amargarse la vida recordando lo que ya pasó, lo que ya no te dejó nada, pero los bellos recuerdos quedan sonando en la mente y se guardan en el alma, contame la experiencia de ese de uno, ¿qué sentiste? Mira, fue maravilloso, a pesar de que pues ya yo llevaba todo un ensayo fuerte por parte del director de Grand School, el primer día yo temblaba, sudaba, tenía que enfrentarme a grandes, grandes actores y actrices, ¿quiénes estaban? En ese tiempo estaba Rolando García, Grace López, Beto Marín, Ileana López, vamos a ver, William, también trabajó con nosotros y yo, éramos seis, seis actores, entonces fue terrible porque yo decía, todos tienen tablas increíbles, así con ellos la mayoría, y yo estoy entrando pollito, pollito, qué rico, qué rico, y no puedo dejar en mal, ¿verdad? Entré admirando a Grace López, yo iba a ver las obras porque me encantaba la soltura, la espontaneidad, el talento que Grace López tiene, no solo como actriz, como directora, como cancante, Grace, nada, esto está escrito, nada está inventado, te lo estamos diciendo, ella sabe, yo siempre se lo digo, y no es porque sea mi amiga, sino que siempre se lo he dicho y yo sé que Grace debe estar diciendo, ay, Josito, ay, mi chiquito, mi corazón, porque yo le decía, Gracita, es que yo te admiro, y tenía un personaje que ella no odiaba, era un personaje divino, a mí me encantaba, ¿verdad? y ella me decía, Josipán, no me gusta ese personaje, es uno de los personajes que yo no disfruto y todo, y la gente lo ama, yo lo adoro, me encanta tu personaje, lo disfruto montones, y ya estar con ella en escena era algo maravilloso, sí, tuve la oportunidad, cómo te envuelve el ambiente, cómo te envuelven los actores y las actrices, y llegas a ser un grupo homogéneo en el espectáculo, y entonces usted dice, mira, esto es de grupo, aquel que quiere individualizar el teatro, no lo logra, porque usted tiene que trabajar en grupo para que el producto final sea un éxito, el tiempo, en esto de las redes sociales y los programas grabados, pues es un enemigo muy grosero, y tenemos que separarnos a hacer nuestra segunda pausa comercial, ya venimos, no se separe de su pantalla, vaya, traiga así un café, unas palomitas, un fresquito, un traguito, lo que usted quiera acompañar con una, con un snack, porque viene la otra parte que también va a estar muy bonita, que tiene que ver ya con la parte de la, el resto de la, de la vida artística de José Juan y la parte triste que todo lo que pasó con su enfermedad, ya venimos, convencemos de teatro, con permiso. nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso, esto es, conversemos de teatro, ya venimos, le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños, contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria, nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país, contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Vienes Raíces Pipa Shop Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos, ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables, contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro WhatsApp 8823-4134 Pipa Shop la 10 de línea con artículo y su calidad a Ecoselena a Ecoselena a Ecoselena Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Espero que ya acompañado de un cafecito, un changuito, un fresquito, unas palomitas, un snack, unas papitas, en fin, lo que usted quiera porque es que se disfruta de este tipo de conversaciones y más un lunes que como por ahí dicen algunos que los lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad? Pues aquí está algo con que entretenerse que es Conversemos de Teatro. Continuamos conversando con José Juan Ramírez, José Juan Ramírez Agüero, que quede claro, yo no quiero dejar la madrecita por fuera jamás. Un gusto que nos acompañe José. Y pues viene, vamos a entrar en la parte meramente de tu experiencia artística a partir de Viagra 2 te disparás en el sentido de que empezás ya a participar más activamente ya profesionalmente en el teatro. Correcto. Y empiezan a darse estrenos, estrenos, estrenos. Bendito Dios. Con la característica quiero pensar de que si estabas trabajando con William eran temporadas muy largas, ¿verdad? Porque las temporadas de William hay que ver, si tienen un, tienen un, ese famoso no sé qué, que las temporadas son de 15, 12, 13 años en una puesta en escena, por Dios, qué increíble. Sí, correcto. Bueno, ahí empecé con Viagra 2 y William tiene una característica como director, a él le gusta tener un staff de actores. Un elenco permanente. Exacto, no es de estar cambiando, a no ser de que por las circunstancias tenga que hacerlo. Entonces, ya empecé a trabajar, yo vino Viagra 2, después vino, este, que me los pongan pero que no me deje, después vino, eh, vamos a ver si me acuerdo después de esa, cuál fue la hora que vino, bueno, trabajé en dos arriba y una abajo, cinco años. Dos arriba y una abajo. Una buena obra, sí, correcto. vamos a ver qué otras, seis mujeres en cama, creo que se llamaba la otra obra. Miría a mi madre la sangre, Cris. La sangre, sí, a veces los títulos eran muy, muy sugestivos, pero no, no tenían nada que ver con el espectáculo, lo podía ver toda la familia. Dos arriba y una abajo, todo el mundo decía, ay, que es aquella barbaridad. Lo asociaban con una pose sexual y nada que ver, totalmente lo contrario era. Y entonces, después de que trabajé tanto tiempo con Willard, obviamente otros directores, directores, perdón, se empezaron a interesar en mí. Uno de ellos fue, este, David Rivera. David, sí, tu Rivera. David Rivera. Que me ha costado que quiera estar con nosotros, le vuelvo a mandar la invitación, David, tenemos que vernos. Con David Rivera trabajé en dos puestas en escena, después en el teatro La Comedia, en el antiguo teatro La Comedia que estaba al final de la expuesta. En el de la tica, en el de los maestros. Ahí trabajé en dos espectáculos, uno se llamaba Machísimo Feminísimo, después este, vamos a ver, con William nuevamente volví al teatro San José, que en ese tiempo, ahora es el teatro T-Ciclo, ahí trabajamos en nuevamente esta casa de locos, que ya había trabajado en la primera puesta y volví a trabajar en la segunda. Es una puesta en escena impresionante. Esta casa es de locos. Y en un ritmo. Luego, con Luis Dael, que fue actor de dos a dos años, trabajé en una obra que se llamaba Este Muerto No Lo Cargo Yo. Este Muerto No Lo Cargo Yo. Con José Guevara Sancheto, Las Mojas también la pulsean, travestiando, también anduve por teatro infantil, con... Sancheto, le mando un beso y un saludo. Un saludo de nombre. Esto estoy hablando con él y lamentablemente, momentáneamente, no nos va a poder acompañar, pero estar pendiente la invitación... En cualquier momento. La obra fue Fene a la Carta que duró tres años al teatro de Yermo. Vamos a ver. Una obra maestra, para mi modesto modo, de ver las cosas, por el mensaje que tiene implícito. Sí, claro. Que es una enorme llamada de atención. Ojalá esa obra se volviera a montar y la gente volviera a hacer conciencia de que... Es que, no sé si decir... Que vayan a ver para que experimente... Es una obra que deja un mensaje. El mensaje que tiene implícito que mis respetos para esa obra. Ahí en el Teatro Luján, bueno, trabajé en ese espectáculo, Peña a la Carta, después de Peña a la Carta vino Famosíticos del Sur, que estuvo como un año, más o menos, y después Cuentos de Sofá. Esos tres montajes nos trabajamos ahí en el Teatro Luján. Tuve la oportunidad que les me dio de dar clases a Teatro Infantil y montamos el Fantasma Caramba con unos niños maravillosos. La puesta en escena quedó maravillosa. Aparte de trabajar en teatro, Greysita también me recomendó para dar clases de comunicación y de artes escénicas en Elco, que es una escuela de locución de don Mario Méndez, que es un gran locutor de la Universidad. Mario Méndez, ahora está en Colombia. Sí, correcto. Y no, mira, el teatro me da me da oportunidades grandísimas. Cuentacuentos, el personaje de Juan Gabriel que lo tuve por dos años y ahí va a ser presentaciones en TED Canastillas, cumpleaños, en el teatro. También tuve... Yo tuve que preguntarte, mira, de verdad, no sos Juan Gabriel. Ahí tengo que retomarlo. Vamos a retomarlo en cualquier momento el personaje de Juan Gabriel y vamos a retomar también las obras de teatro. Este año tuve la oportunidad de trabajar, me llamó William Esquivel y en el teatro 5, pero todavía estoy con las secuelas del COVID, que espero en Dios que ya este año sea lo último para empezar a retomar ya lo que es las escénicas. Ya ahora que lo mencionas y haces un tan rico y tan delicioso recorrido por tu trayectoria y con esa memoria tan prodigiosa de recordar cronológicamente las puestas en escena. Pero ya que entramos en tema delicado, si es que cada término viene la parte dolorosa, la parte ingrata, la parte en la que desgraciadamente a la que todos estamos en cualquier momento supeditados, expuestos. Y de la noche a la mañana nos resultan llamando la atención y nos ponen un aviso de que José Juan Ramírez está grave en el hospital y que se teme por su vida. Contanos un poquito de esa experiencia, José. Mira, eso fue para hace dos años. Resulta que estaba el COVID en su apogeo, ¿verdad? Y yo pues... No tenías vacuna. Una nada más. Tenía la primer vacuna y resulta que pues yo obviamente sí me cuidaba y extremaba todas las medidas de higiene y de seguridad, ¿verdad? Pero jamás pensé que el COVID me lo iba a pegar en mi propia familia. Mi hermana Intagreis llegó contagiada a la casa y resulta que bueno, ella se encerró en un cuarto y como a los cinco días empecé yo con los síntomas. entonces le digo a mi hermana... Ah, yo no sabía esa parte. Sí, le digo yo a mi hermana voy a tener que encerrarme en el cuarto porque me estoy sintiendo mal. Me estoy sintiendo con un cansancio terrible. ¿Una consulta adicional? Ajá. ¿Tenías algún... Se me fue la palabra. Factor de riesgo. Factor de riesgo. Sí, correcto. Hipertenso. Era hipertenso. Ah, ok. Y el COVID me disparó un poco la azúcar y ahora soy prediabético. Sí. Entonces tengo que cuidarme. Y resulta que me encerré y dicho y hecho el tercer día se me fue el gusto y el olfato. Entonces les comuniqué a mi familia estoy con COVID yo me voy a quedar encerrado también y resulta que pasaron los días síntomas... ¿Vivías con tu mamá? Sí. Yo vivo con mi mamá actualmente. Resulta que empezaron los síntomas que temperatura, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, una tosecita, ¿verdad? Y yo nunca experimenté falta de aire. Nunca sentí como que me... Tosi. Tosi. La tos. Una tos normal. Entonces yo decía mira, esto es el COVID. No, no, no. Yo me decía para mí no es tan... No era tan... Tan grave como lo sientan, ¿verdad? Y resulta que así estuve ocho días en el cuarto. Yo siento que a mí me mató mucho la ansiedad. O sea, me mató porque yo no puedo estar quedito y mucho menos encerrado en un cuarto. O sea, como yo soy tan hiperactivo, yo necesito estar en movimiento, necesito salir, necesito... Y yo decía Dios mío, qué terrible, ¿cuánto se va a pasar la cuarentena? Porque ya a mí me habían mandado a cuarentena. Entonces yo tenía que estar 10 días encerrado. Y resulta que al noveno día vengo yo y no quería comer nada porque no tenía gusto ni olfato. O sea, es la cosa más espantosa. De todos los síntomas que yo más detesté del COVID fue el perder el gusto y el olfato. Porque por más que te pongan el mar, más rico, no sentís. Es horrible, esa experiencia. Qué injusticia. Yo tengo conocimiento que hay personas que lo han perdido para siempre. Y lo que terrible debe ser. Porque qué cosa más terrible, degustar una comida o oler los olores normales que uno está acostumbrado. Es algo muy triste. Y entonces yo no quería comer y me decía mi hermana, tenés que comer, José Juan, aunque no quieras, tenés que comer porque si no te vas a debilitar mucho. Y resulta que yo hacía todo el esfuerzo. El último día, el noveno día, me dice mi hermana, ¿vas a cenar? Y le digo, no, no, no quiero cenar. Hacerme nada más el té de jengibre con el jabez y limón que a la fecha no me he vuelto a tomar uno porque quedé empalagado. Sí, mi hermana. Empalagado totalmente. Sí, sí, claro, por supuesto. Y me tomé las pastillas y eso. Y me acosté a dormir. Porque el COVID también te da sueño, te da mucho sueño, como mucho cansancio. Y me acosté a dormir con la sorpresa que al día siguiente amanecí totalmente inconsciente, conocí los vitales por el suelo. Lo que era la oxigenación que tiene que estar para arriba de 95 normal, yo la tenía en 52. Ah, saltísimo. La presión por el suelo, prácticamente esos son los vitales. Esas son mis hermanas que tenía esto morado. ¿Quién te descubrió? ¿Tu hermana? Sí, correcto. Tuvieron que abrir la puerta a la fuerza porque resulta que yo cerraba por dentro para que mi mamá no se metiera porque si no, ella iba a ir a hacer una oración. Ah, cosita, mi amor. Las mamás a hacer una oración. Por supuesto, claro. Y resulta que entonces tuvieron que botar la puerta y ya me encontraron inconsciente. Inmediatamente llamaron a los paramédicos. Ellos llegaron y dijeron, nuestro muchacho vamos a ver si llega, pero va muy grave. Él está grave. Entonces, imagínense cómo se puso mi familia. Gritaban, lloraban, entraron en shock, ¿verdad? Allá llegaron al hospital y los médicos dijeron, hay que entubarlo inmediatamente. O sea, en fin, es tan grave que hay que entubarlo. Si no lo entubamos, él se muere en dos horas. Entonces, ellos dieron la autorización, me entubaron, ¿verdad? Y resulta que 22 días duré en cuidados intensivos. Mi hermana, pobrecita, todos los días tenía que recibir la llamada del doctor donde le decía, está grave, está grave, está muy delicado, no hay mejorías, está grave, está grave. Y entonces, era un asesor. A mi mamá no le podían decir la situación actual porque ella, 84 años, mi mamá es, tiene cardiopatía diabética y tiene fibrosis pulmonar. Ella depende de oxígeno. Entonces, Dios libre, no le podían decir la condición. Y no le dio a ella. No, gracias a Dios. Santo Dios, qué maravilla. De mi casa solo nos dio así fuerte, fuerte, a mi hermana Grace que lo logró superar en la casa, casi un perito para que la enterrara. Y luego, mi sobrino José Francisco que después de salir yo del hospital, al mes le da el COVID y cayó exactamente igual que yo, en cuidados intensivos. caramba. Le fue súper mal. Ya está bien. Ya está bien, gracias a Dios. Son dos milagritos. Dos milagros. Sí, Dios nos dio con ojos de misericordia y ha sido generoso con mi familia. Yo siento que Dios le da las batallas a los grandes luchadores. Ah, este generoso, este generoso, es increíble. y lejos de, yo nunca le cuestioné a Dios por qué a mí, sino yo siempre le dije, Señor, esto es por un propósito, esto que me está pasando tiene un objetivo, un propósito, nada más te pido que me ilumines y me digas qué es, qué tengo que hacer, qué es lo que tú quieres de mí, porque si hubiera querido, ya me lleva y ya, ahí termina todo, pero si Él me dejó aquí es por algo y siempre en isolaciones le digo, Señor, ilumíname, dime cuál es la misión que tengo para cumplirla y el día que ya decías llevarme, pues irme en paz y en tranquilidad. Ay, me hace recordar tantas cosas, pero bueno, este, lamentablemente tenemos que retirarnos a hacer nuestra última pausa comercial con este mensaje tan hermoso, con este, con esta experiencia de vida tan conmovedora, tan fuerte, tan impactante y tan bella, porque tenerte aquí saludable con esa risotata tan especial que tenés, pues es nada más que la honra y la gloria para Dios. Vamos a retirarnos, esto es Conversemos del Teatro, ya venimos a la parte final, con permiso. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos del Teatro, ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Vienes Raíces Pipa Shop Nuestra felicidad es que nuestros clientes encuentren ropa nueva a precios fabulosos, ropa para dama, vestidos, suéteres, además de encantadores juegos, blusas y conjuntos para niñas. Precios insuperables. Contáctenos a través de nuestro perfil de Facebook como Pipa Shop 29 o por medio de nuestro Whatsapp 8823 4134 Pipa Shop Like Shop Inline con artículos totalidad a excelentes personalidad a excelentes Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esto que llamamos Conversemos de Teatro un programa que nace con el objetivo de dar a conocer a la gente que estamos involucrados en esto que tanto nos gusta que es hacer teatro en Costa Rica. ¿Por qué llegamos a hacer teatro? ¿Por qué decidimos un día subirnos a un escenario y tratar de darles un mensaje por medio de una obra de teatro? ¿Cómo llegamos? ¿Por qué nos gusta? Todo lo que tiene que ver con quién está detrás de un actor o de una actriz de teatro eso es Conversemos de Teatro y hoy con el gusto el honor y la bendición de estar con José Juan Ramírez Agüero compañero con muchísimos años de trayectoria y de experiencia en esto de las artes escénicas que adicionalmente a su experiencia artística nos ha regalado un testimonio de vida impactante un testimonio de vida inolvidable un besote para la mamá que hace unos días cumplió años también y pues vamos a ver orgullosísimos de poder realizar este trabajo tan bonito porque muy detrás del interés nuestro de presentar al actor y al ser humano detrás del actor también dejamos un mensaje y entonces pues hoy el mensaje es con la ayuda de Dios se sale adelante con la fe la humildad y la perseverancia se logran grandes objetivos y con la obediencia se sale adelante hasta de una enfermedad así es entonces pues indiscutiblemente de verdad que yo estoy honradísimo con tenerte con nosotros hoy que es si yo después del COVID como ha sido ese proceso de rehabilitación de reinserción a la sociedad normal después de todo este o toda esta vorágine bueno después de que estuve 22 días en cuidados intensivos me pasaron 8 días a la unidad de terapia intensiva que es donde te hacen la traqueotomía y te ponen oxígeno te siguen manteniendo con oxígeno ahí estuve 8 días y ya después que me pasaron a salón venía la parte cerrado completamente no ahí ya estaba ya tenías conciencia ya desde que pasas a la unidad de terapia intensiva ahí ya tenés este conciencia un choque fuerte para mi emocional porque después de haberme acostado en mi cama y despertarme en el hospital yo decía que pasó imagínense que cuando a mí me empezaron a quitar los sedantes yo decía a mí me secuestraron y empezaste a desvariar entonces te creas una historia me tienes secuestrado este me van a matar esa persona me va a hacer esto que miedo totalmente fuera de la vida normal verdad ya cuando me quitan totalmente los sedantes es que yo empiezo a darme cuenta que yo estoy en un hospital y las mismas enfermeras me decían ¿sabe dónde estás señor? usted está en el hospital más peralta a usted lo trajeron grave de COVID ya está ya gracias a Dios está saliendo y entonces ya yo empezaba a ver la realidad triste porque cuando me desperté solo movía los ojos no movía las manos ni los pies totalmente inmóvil con unas úlceras acá en la cara que ahí me quedaron unas marquitas no sé si las pueden ver marcas de guerrero me dice mi hermana porque yo era muy vanidoso como todo actor y toda actriz súper vanidoso pero me dice mi hermana ahora tienes que sentirte orgulloso de esas cicatrices porque son marcas de guerrero y una úlcera en la parte del cócice que era enorme una cosa exacto correcto que eso sí me dio guerra verdad después de que salí del hospital recibí terapia respiratoria y terapia física las dos cosas para poder ir como cuando un niño empieza a caminar empezar a comer a caminar de cero respirar tenía que pasar 24 horas con oxígeno durante tres meses duré con oxígeno domiciliario en la casa y ahí poco a poco claro yo de mi parte hacía todo el esfuerzo por lograrlo lo más rápido posible digamos me decía mi hermana José Juan te tengo te voy a poner pañal no yo no quiero pañal ya usé mucho en el hospital yo voy a ir al baño y me llevaban en una silla de ruedas y como podían ir me sentaban y todo o sea igual en una silla me sentaban en el baño para bañarme déjame decirle José Juan que no solo usted es el guerrero usted estaba rodeado de guerreros mis hermanas que son han sido una bendición para mi mi familia que estuvieron conmigo al 100% en esa prueba tan difícil porque ahí es un mesemí ah sí yo hoy por hoy gracias a Dios por la familia que tengo una familia con defectos y virtudes pero lindísima y mira han apoyado a cualquier hermano en cualquier circunstancia de la vida y en mi caso no fue la decepción me dieron mucho mucho apoyo y entonces recibí la terapia y ya cuando ya me sentí un poquito mejor yo dije ya te tengo que tomar mi vida voy a empezar a ir al negocio en contra de mi familia porque ellos no querían tenían pavor de que yo me volviera a contagiar si es que una recaída yo quiero pensar que no se resiste no eso decía los médicos y las enfermeras tienen que cuidarlo mucho de una gripe o que le vuelva al alcohol porque si él le vuelve a dar en esos meses eso ahí ya no hay nada que hacer gracias a ellos ya dos años y no me ha vuelto a dar y espero en Dios de que no me vuelva oiga usted estornuda aquí yo salgo en carrera pero oiga viene la parte de marquitos que gracias a Dios fui de un cardiólogo un especialista cardiólogo fui de un neumólogo y toda esa parte super bien pero si me afectó la parte emocional resulta que empecé con ataques de pánico ataques de ansiedad este como a sentirme débil sin ganas de levantar y todo eso y tuve que ir de un profesional para que me ayudara y dicho y hecho ahí tuvieron que medicarme me dieron ansiolib y me dieron este centralina que es para levantar la serotonina y es que es muy fácil decirlo o sea es muy fácil decir mira estoy con cuadros de ansiedad hay que experimentar yo hace algunos años aproximadamente unos 4 o 5 años padecía de cuadros de ansiedad de pánico y es ese famoso miedo a todo y a nada usted dice tengo miedo pero de que es que siento que me voy a morir yo paraba el carro en lugares donde iba conduciendo llamaba a mi señora y le decía mira estoy en tal parte el carro está en tal parte vengan por mi ya todo está arreglado ya la casa todo está arreglado por mi no se preocupen nada más vengan por mi porque yo me voy a morir y ahí colgaba José Juan en un cuadro de ansiedad de pánico que es vamos a ver creo que adelantándome a tu criterio es muy difícil explicarlo es muy difícil y la gente no te va a entender la gente que padece de depresión y de ansiedad no va a entender esos cuadros porque van a decir es mental es usted eso no es nada respire respire es lo primero que le dicen yo le decía a la doctora doctora porque yo tengo miedo porque paso asustado porque paso a veces moviéndome o si estoy de pie me mezo para acá una cosa y me dice porque aunque vos no tu mente no procesó eso tu organismo si todo tu sistema nervioso quedó alterado alteradísimo entonces está súper alterado y hay que trabajar literalmente y así estimable audiencia literalmente José Juan estuvo muerto 22 días así literal solo respiraba y con muy mucha dificultad con mucha dificultad a mi me dicen te acuerdas de algo durante ese tiempo no yo creo que me hubiera muerto y no miraba mira yo te puedo preguntar mira que sentías no nada es que vos estuviste prácticamente muerto correcto correcto como te digo la parte más fuerte fue cuando me empezaron a quitar los sedantes y ya empezaste y usted dice si ya el alma le vuelve al cuerpo como decía mi madre a mi me secuestraron me van a matar y empezaste a ver a crearte una historia que increíble José Juan no digo que cerremos totalmente el capítulo porque seguimos aquí y vuelvo y repito estamos supeditados a cualquier cosa algo tan insignificante como que tu hermana llegue con una gripe a la casa y termina mandándote para cuidados intensivos pero digamos que etapa superada gracias a Dios infinitas gracias a Dios que se viene con la ayuda de Dios en la vida de José Juan que 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 anhelos que que aspiraciones tiene José Juan es una pregunta bastante interesante Marcos porque que bueno que lo mencionas antes del COVID yo era una persona como muy estresante como muy eh estructurada ¿verdad? una persona que le daba importancia a muchas cosas que hoy en día no deberían de darle darse la importancia sin embargo yo era ese tipo de persona y resulta que una vez que pasé la experiencia del COVID ya yo tengo otra perspectiva de la vida otra perspectiva de de mí mismo para mí ahora en este momento mi prioridad soy yo disfrutar mi familia antes yo no desayudaba con mi familia hola amigo esto es parte de hacer un programa grabado no se preocupen continuemos este y resulta que entonces eh yo ahora disfruto mucho los momentos con mi familia disfruto mucho eh lo que como porque vivir la experiencia de no de no degustar la comida de ser agradecido con Dios por cada día que me levanto de abrir los ojos de poder respirar cada día digo Señor que grande gracias por todas esas bendiciones por tanta generosidad conmigo si antes no lo hacía ahora lo hago con más fervor verdad y y no yo mientras Dios me permita tener vida y seguir en este plano terrenal este voy a a seguir con mis proyectos quiero volver a retomar el teatro tal vez por este año ya para el próximo año retomarlo retomar mis actividades normalmente y si con la con la convicción de que lo primero es ser agradecido con Dios y vivir la vida como si fuera el último día que más se le puede pedir a una persona con esa visión tan linda de la vida que más se le puede pedir si no más bien darle las gracias porque sos un ejemplo sos un ejemplo de vida sos un ejemplo de tenacidad sos un ejemplo de obediencia dicen que debes ser de bien nacido ser agradecido y yo me imagino que vos vivís eternamente agradecido con tu familia con tus hermanas que corrieron tanto y con amigos toda la gente del teatro marquitos compañeros amigos de secundaria amigos muy allegados de mi familia y muy allegados a mi se portaron increíblemente en esta prueba o sea no tengo como agradecer yo particularmente lo viví muy de cerca muy terminando ese proceso de hospitalización y todo hablamos una vez por teléfono y cometí la imprudencia de invitarte a hacer un programa y vos me dijiste Marco yo todavía estoy como sí, dije no Marco ¿por qué? porque vamos a ver yo rompí la barrera de pensar en que ya podías más que todo para precisamente ahondar en esto que estamos ahondando ahora que era que le diéramos un mensaje a la gente de que esto no es un juego de que el COVID no es un invento ni es un algo que te venden y vos compras y para que sienta lástima la gente vos no jamás esto no es inventado y hoy la prueba inequívoca de que es una enfermedad terrible son vos sí claro ahora bien José ya para terminar porque el tiempo es nuestro peor enemigo yo quiero que por favor le regalé es un último mensaje a toda esa gente que un día se puso de pie y te aplaudió toda esa gente que una noche dedicó una oración para vos porque sé que fuimos muchos los que pedimos de Dios por vos me incluyo le dimos muchísimas gracias a Dios porque estabas de nuevo ya en tu día relativamente normal que la normalidad total no la has podido alcanzar pero que ya sos una persona prácticamente normal gracias a Dios entonces a toda esa gente que te apoyó que te apoya que te aplaudió en el teatro que te apoyó en el hospital que te apoya en tu casa aquí en tu negocio un mensaje final bueno como mensaje final Marcos a toda esa gente linda que pues vivió muy de cerca mi experiencia quiero decirles que vivan intensamente el día como si fuera el último día de sus vidas que sean agradecidos con Dios que cada respiro que damos es porque Dios lo permite y que le den valor a aquellas cosas que tal vez en este momento no le dan que es compartir con la familia disfrutar los alimentos que Dios les repara día a día y ser muy muy agradecidos ese sería el mensaje grande que yo le doy a todos esas personas que estuvieron muy de cerca conmigo en esa prueba tan difícil que fue el coche voy a hacer algo que casi nunca hago pero es que usted se lo merece y aquí delante toda esa audiencia que tanto nos sigue denme un abrazo muchas gracias Marquito gracias por invitarme a tu programa igualmente fue un placer un honor honradísimo de tener una persona como vos en el programa a ustedes a todos los que lunes a lunes nos siguen muchísimas gracias por continuar apoyándonos por continuar creyendo en esto que llamamos conversemos de teatro lo esperamos el próximo lunes 8 de la noche acá en nuestro canal en youtube ingrese suscríbase dele me gusta comparta como solemos decir en el teatro si le gustó comparta si no le gustó compártalo también para que a otro le pase lo que le pasó a usted buenas noches buenas noches gracias se cierra el telón por esta semana pero los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Conversemos de Teatro recuerden suscríbanse a nuestro canal en youtube darle me gusta y tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros programas así que echa la cita los esperamos por favor no falten compensemos de teatro f Cool un saludo f un saludo con a nuestro chau ¡Gracias!